¿Qué pasa con el deporte femenino? Que no había visibilidad para el deporte femenino como creíamos que se merecía y ahí empezamos a hacer esta apuesta que hemos hecho durante estos dos años y medio por visibilizarlo. Nos dimos cuenta que había un equipo de baloncesto que estaba en la máxima categoría deportiva, que era Casa de Mon, y que pensamos por qué no va a tener el mismo tratamiento que tendría un equipo masculino que estuviera en la máxima categoría de un deporte. Entonces, vamos a intentarlo. Entonces, lo que hicimos y nuestra apuesta fue hacer un cambio en la manera de abordar el deporte. No solamente tenemos los derechos de unos partidos y los vamos a emitir. No, vamos a hacer un seguimiento, vamos a cambiar la forma de contar la mentalidad de la redacción de deportes que está muy acostumbrada a lo que es el fútbol o los deportes masculinos y vamos a hacer lo que haríamos con un equipo masculino, es decir, un seguimiento, conocer a las jugadoras, ir a los entrenamientos, contar su actualidad, su día a día, de tal forma que no sea algo aislado que sale un día en la parrilla, sino que sea algo que todos los días tiene su continuidad. Hicimos un programa también de Twitch dedicado al baloncesto femenino que se llama Enchufadas y bueno, y era abrir nuevos canales, abrir nuevas ventanas para que no solamente pudieran ver deporte femenino, sino que también lo pudieran conocer, conocer a las jugadoras, conocer su día a día y meterse en lo que era el equipo. Y bueno, esto básicamente es hacer una apuesta total, es decir, igualdad, vamos a hacer lo que haríamos con un equipo masculino, es seguimiento, entrenamientos, entrevistas, su día a día y luego el partido, claro, que es sobre lo que gira todo, pero era muy importante que se convirtieran en casi una cara de la cadena, que estuviesen en nuestros programas, que fuesen parte de nuestro contenido, no solo en ese momento de los deportes, sino que pudiesen estar a lo largo de toda la parrilla. Han venido al programa de cocina, han estado en la ofrenda de flores, en la retransmisión que hacemos y bueno, pues se trata de que sean parte de los contenidos de la tele. Bueno, yo creo que tiene mucha importancia, que tiene mucho peso donde pones las cámaras, donde pones los micrófonos y qué es lo que enseñas, ¿no? Eso tiene mucho peso. Cuando empezamos con esto, nos preguntábamos, ¿por qué no se ve deporte femenino? Y nos decían, no, es que no tiene repercusión, es que no tiene masa social. Y nosotros nos preguntábamos ya, ¿pero qué es primero? Es decir, ¿necesitas tener repercusión para tener visibilidad o necesitas la visibilidad para tener repercusión? Porque, claro, por esa regla de tres nunca tendrías esa visibilidad, ¿no? Entonces, vamos a probar, vamos a ver qué pasa, vamos a darle visibilidad a ver si conseguimos que tenga esa repercusión. Y bueno, es lo que ha sucedido, ¿no? Al final, no solamente ha aumentado la audiencia de las retransmisiones de los partidos una pasada, o sea, es que se ha multiplicado por ocho, sino que además hemos conseguido un éxito social que se guíe en el pabellón, récord histórico de asistencia en la Copa de la Reina, que aumente la afición, que los niños vean referentes en esas jugadoras, es decir, que se borre un poco esta barrera de los niños con los niños, las niñas con las niñas, ¿no? Un niño te puede decir, quiero ser como Vega Jimeno, y eso ya no te chirría, ¿no? Y lo ve en igualdad. No dice, quiero ser Pau Gasol o quiero ser Sergio Llull, ¿no? Te dice, quiero ser Vega Jimeno, quiero ser Mariona, quiero ser Lara. Y eso tiene mucho valor porque es como una semilla que se va sembrando y que luego, bueno, esos niños seguirán, se harán mayores y ya han crecido sin esa barrera, ¿no? Entonces, todo esto, creo que la televisión es muy importante, porque si tú no puedes ver algo, no lo puedes valorar, ¿no? Es un poco lo que comentábamos. ¿Qué es primero, la repercusión o la visibilidad? Bueno, nosotros hemos probado a tener visibilidad y hemos demostrado que eso hace que tenga repercusión. Y esto no solo vale para el deporte femenino, o sea, muchísimos deportes que no sean el fútbol no tienen esa visibilidad y creo que la clave está en ese equilibrio, ¿no? En esa igualdad, es decir, en darle a todos los deportes un poco de esa visibilidad para que al final no todo esté monopolizado por unos pocos, ¿no? Sí, o sea, las audiencias han subido mucho y, bueno, es algo que nos ha sorprendido porque había como muchas reticencias, ¿no? Esto no va a funcionar, esto no lo va a ver nadie y, bueno, luego te das cuenta de que eso no es así, ¿no? Que tienes que enseñarlo para que la gente lo pueda valorar. En el caso de Casa de Món, bueno, la tele ya sabes que es limitada, que tiene una parrilla de 24 horas y no tienes tiempo para todo el rato estar dando deporte, tienes que diversificar. Pero en el caso de la plataforma digital, que nosotros tenemos ahora un deporte, que es una plataforma digital en la que emitimos muchísimas horas de deporte y que ahí nos ofrece la posibilidad de ver otras cosas como el hockey, pues, baloncesto de otras categorías, pues, ahí nos hemos dado cuenta que las audiencias también han crecido muchísimo. En lo que es la tele, pues, bueno, nosotros empezamos con la puesta de los partidos hace dos temporadas, las audiencias empezaron siendo discretas porque es lo que te digo, ¿no? Empiezas en un momento, los domingos por la mañana, y claro, la gente no está acostumbrada, no se espera a ver ese contenido en la tele, ¿no? Entonces empezaron con unas audiencias discretas que han subido ocho puntos o más al final de esta segunda temporada, ¿no? La audiencia de la Copa de la Reina batió todos los récords, o sea, hizo datos de un partido de fútbol masculino, de un derbi, por ejemplo, que nosotros hemos emitido derbis Zaragoza-Huesca-Huesca-Zaragoza, y la final de la Copa de la Reina estuvo al nivel de la audiencia de un derbi. Yo creo que no se debe poner un listón, ¿no? ¿Es suficiente? Bueno, es que hay que luchar por la igualdad, o sea, es decir, nunca vas a decir, bueno, ya es suficiente y ya paro, ¿no? No, creo que hay que trabajar por el equilibrio, ¿no? Es decir, hay que darle a cada deporte el tiempo que necesita para que se le conozca, hay que intentar no potenciar demasiado unos deportes y dejar a otros que no se vean. Es, bueno, creo que más que un trabajo de decir, ya hemos llegado hasta aquí, ya está, es un trabajo continuo, ¿no? Nunca será suficiente, pero no para el deporte femenino, sino entiendo que hay otros muchos deportes que solo se ven cuando hay Juegos Olímpicos, por ejemplo. Y por qué no, si son deportistas que trabajan, que están en el máximo nivel, que dedican su vida a ello, que al final representan a un país, si van con la selección, ¿por qué no tener esa visibilidad, no? Entonces, ¿es suficiente? Bueno, nunca será suficiente para todo, ¿no? Es decir, no creo que haya que poner un listón, sino que haya que trabajar por la igualdad y el equilibrio. Sí, bueno, es un poco lo que te comentaba, ¿no? Es decir, no solamente se trata del deporte femenino, sino se trata de que se vea el deporte en general. El deporte no solo es fútbol o baloncesto, que son los deportes que más se ven o que más se consumen, ¿no? El deporte son muchísimas modalidades que no todas se ven tanto como deberían. Nosotros con la plataforma digital hemos abierto a muchísimos deportes, a water polo, a fútbol sala, a hockey, atletismo, tenis... O sea, muchísimos deportes a los que intentamos dar esa visibilidad. Es difícil porque el espacio es limitado, no solo nos pasa a nosotros, también le pasa a la radio, al periódico, pero sí que creo que hay que conseguir que tengan esa visibilidad para que tengan esa repercusión. Es decir, es que en cuanto tú consigues que haya un deporte que de verdad enganche a la gente, es que eso se ve. El deporte es pasión, el deporte es una forma de vivir, el deporte tiene sentimientos, y eso no es fútbol o baloncesto, es deporte, son valores, y eso lo transmiten muchas modalidades. Entonces, sí, nosotros intentamos diversificar, dar cabida a todos los deportes que se pueden, a todas las categorías que se pueden, no solamente a la máxima categoría, porque ver deporte base también es muy importante para que esos niños vean que es posible hacerlo y que puedan tener referentes, o que, bueno, animar así a que no haya un abandono del deporte en los jóvenes, que es muy común, y creo que también es importante, no solo más disciplinas, sino también más categorías, y, bueno, es un trabajo que estamos en ello. Hay que romper también muchas barreras en esto, porque la mentalidad siempre nos lleva a lo que se supone que siempre se emite, ¿no? Pero, bueno, es un trabajo del día a día. Era importante hacer Rasmia, porque cuando tú emites un partido y creas una información o unos contenidos alrededor, bueno, es algo que se consume en el momento, ¿no? Tú puedes revivir un partido que te ha parecido épico, como la final de la Copa de la Reina, pero no es lo normal verte los partidos una y otra vez, ¿no? Y por eso creíamos que Rasmia era importante, porque es algo que se va a quedar y es algo que además puede ser universal. Es decir, es una historia que ha pasado aquí, es local, es con gente de aquí, pero que es un ejemplo para otros muchos equipos, otras muchas jugadoras, otras muchas mujeres, que pueden ver en Rasmia como esa lucha por la igualdad tiene un fruto y que realmente se puede conseguir, ¿no? Entonces, para nosotros ese es el gran éxito de Rasmia, que es algo que se va a quedar para siempre, que se puede revisitar y volver a ver en cualquier momento, o sea, está colgado en nuestra web y lo puedes ver en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Y que creemos que es visibilizar una lucha por el deporte femenino, por conseguir mejorar en ese camino, ¿no? Que las propias jugadoras han hecho posible y que eso lo puede ver cualquiera y puede pensar, pues yo también puedo, ¿no? Entonces, más allá de la audiencia, que se emitió en la tele y en prime time y lo vieron miles de personas, es uno de los contenidos más visitados en nuestra página web, o sea, más descargados, que más se han visto online, se estrenó en un cine que también se llenó en el estreno, al margen de todos esos números que son importantes, para nosotros lo importante es que eso va a quedar y que eso será eterno y universal. Y, bueno, un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Si alguien verrasmia y puede engancharse a pues quiero ser como Vega, pues creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? Ese cambio social que se produce en la gente que verrasmia con los ojos totalmente limpios, en los que solo ven deporte, ¿no? Solo ven baloncesto, que al final es de lo que se trata. No baloncesto femenino, sino baloncesto. Es que no es distinto del masculino, es baloncesto. Bueno, pues para nosotros, para Aragón Radio, para Aragón Televisión, para nuestras plataformas digitales, como es Aragón Deporte, lo más importante es la igualdad, el equilibrio. Que no haya unos deportes que se vean mucho y otros deportes que no se vean nada, ¿no? Sino intentar darle a todos los deportes, a todas las categorías y a todas las modalidades un hueco. No solamente que hemos hablado del deporte femenino, del deporte base, sino también, por ejemplo, el deporte con discapacidad. Hemos hecho ahora unas píldoras de siete minutos que son deportistas con discapacidad que practican este deporte con un presentador, con un escritor, con un cantante, con una persona que no está familiarizada con ese deporte. Y nos parece que esto es muy importante también porque tú puedes ver cómo esa unión se produce de forma natural. La persona que viene a practicar ese deporte se da cuenta además que es muy difícil y que es un reto, o sea, que les cuesta mucho estar en un nivel deportivo importante. Y eso también es importante que se vea, ¿no? O sea, no solamente el deporte femenino, que por supuesto también tiene un déficit, ¿no? Y sabemos que tienen que tener más visibilidad, sino también el deporte base, otros deportes que no se ven como siempre y el deporte con discapacidad, ¿no? O sea, el objetivo siempre sería la igualdad, lo máximo posible, la igualdad total. Ya sabemos que es difícil, pero bueno, todo lo que se haga es un camino, una semilla que se va sembrando y que poco a poco eso al final da sus frutos, ¿no? Gracias.